María tiene los ojos de celos y madrugada Merced en los labios rojos, lo mismo que una granada María aborda abordando mis iniciales en el ajuá Merced sigue soñando con un ramito de blanco azahar Entre Córdoba y Lucena, caballo sin dirección Oye Juan como un lamento, la voz de su corazón Juan clavé, pa' dónde tiro, Juan clavé, pa' dónde vamos Si a María la que miro, a merced de la matamos Por el camino del medio nos debemos de perder Porque si no, sin remedio No hay quien salve a Juan clave Calle juez La sin salía, laberinto entre dos redes Son los ojos de María y los labios de Mercedes María dice bajito, se entraña del alma mía Mercedes lloradocito, sin ti yo me moriría Y el pueblo por la plazuela canta el romance de Juan clavé Que pasa la noche en vela porque no sabe lo que hace Y entre Córdoba y Lucena, sin rienda ni dirección A caballo entre dos penas, me dice mi corazón Juan clavé, pa' dónde tiro, Juan clavé, pa' dónde vamos Si a María la que miro, a merced de la matamos Por el camino del medio nos debemos de perder Porque si no, sin remedio No hay quien salve a Juan clave Calle juez La sin salía, laberinto entre dos redes Son los ojos de María y los labios de Mercedes